¿Te pasó de entrar a un lugar o conocer a una persona y decir, no sé, algo me está haciendo pensar que por acá no es? Bueno, quedate hasta el final porque hoy vamos a hablar de la clarisensibilidad, que es uno de los dones espirituales que te van a servir como guía para enfrentar tu liderazgo. Primero, antes que nada, les quiero contar que mi nombre es Mari y lo que hago es acompañar a las emprendedoras en su camino de emprender y hacer crecer sus negocios al próximo nivel. Lo hago desde mi fórmula favorita, que es 80% ser, 20% hacer. Primero hacia adentro y eso que nos da nuestro interior, llevarlo hacia afuera. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la clarisensibilidad. Para hoy sí tengo algunas anécdotas para contarles, pero algo, si no vieron el video de intuición en general, vayan acá abajo que les dejo el link para que lo puedan ver y empaparse un poquito más del tema. Y también les voy a dejar los links de los otros 3 clari. Clari audiencia, clarividencia y clariconocimiento para que conozcan de cada uno y se vuelvan observadores. Como les dije en los demás videos, toda la información nos llega a todos. Todos recibimos la información, pero de diferente forma. O puede que la recibas desde los 4 dones, desde los 4 sentidos. Siempre hay uno que está más desarrollado. Bien, entonces vamos a empezar hoy con el clarisensibilidad. La clarisensibilidad se trata justamente de sentir en el cuerpo, en la piel, internamente. Puede pasarte que entres a un lugar y empieces a que te ponga piel de gallina, o sientas escalofrío o calor, o simplemente sientas energía. Sientas como que acá hay una energía que no sé, mucho no me gusta. O digas, me encanta la energía de este lugar. ¿Les pasó alguna vez que sentieron eso de decir, wow, me encanta la energía de este lugar? O la energía que tienen las personas. Bueno, eso es clarisensibilidad. Se siente, ¿sí? Se siente. No es que lo ves como la clarividencia, sino que lo sentís. Lo mismo pasa con una persona que no hace falta que esté al lado tuyo. Eso, podés tenerla a distancia, porque ustedes saben que la energía no tiene espacio ni tiempo, ¿sí? Entonces, podés sentirlo. Estás en un Zoom, por ejemplo, y de repente sentís energía de otro. A mí me pasa mucho eso de sentir, por ahí en los cursos que doy, sentir, por ejemplo, cuando hay alguien que se está sintiendo mal o está teniendo alguna emoción de angustia o de tristeza, o que está realmente feliz, veo esa vibración. La veo y la siento, en realidad. Las dos cosas. Veo la iluminación. Eso es clarividencia. Pero en la clarisensibilidad lo sentís. Sentís esa energía de las personas. También te puede pasar que sentís la energía de los objetos, ¿sí? Que los tocas y sabés la historia. Quienes pasaron por esta taza, por ejemplo. Las personas que lo fabricaron. Todas las personas que estuvieron en la cadena de fabricación. ¿Sí? La historia de cada una de esas personas. Podés llegar a sentirlo también. Una de las cosas que puede pasarte también, que yo lo usaba mucho, era al momento de elegir leer un libro. Cuando estaba en duda, ponía, por ejemplo, los tres libros que no sabía cuál empezar a leer. Los ponía todos y ponía las manos arriba de cada uno. Y donde sentía energía, era el que empezaba a leer. Si los otros no sentía nada, no era para mí en ese momento. Entonces, eso está relacionado también con la clarisensibilidad. Bien. Otra de las cosas que puede pasarte es que sientas lo que el otro siente. ¿Sí? Esto también es algo que me pasó mucho. El sentir, incluso a la distancia, que hay un otro que, por ejemplo, le duele la panza. Porque a mí me dolía la panza también. Entonces, yo sentía que a esa persona le estaba doliendo la panza. Y le preguntaba, ¿cómo está? No sé. No, no sabés. Estuve en cama con un dolor de panza. Y ahora un poco mejor, pero igual me duele. Así. Eso también. Sentir lo que siente el otro. Así como les decía, por ahí estar en un Zoom y sentir. Y me acuerdo de preguntarles, ¿cómo te sentís? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Sí? Porque yo lo estaba sintiendo en ese momento. ¿Sí? Eso me pasa mucho también. Y puede que les pase a ustedes también. ¿Bien? Otra de las cosas de la clara y sensibilidad es el tema de los olores. Puede que estés, como estoy yo acá, encerrada con el aire. Ninguna flor, ningún perfume de nadie. De repente siento perfume a rosas. ¿Sí? O a jazmín. O a lo que sea. ¿Sí? Bueno. Eso puede pasarte también. Es, tiene que ver. Bueno, yo cuando es así, automáticamente busco el significado de ese aroma. Porque tiene que ver justo con el mensaje que me quiere llegar. ¿Sí? De todo busco el significado. Muchas veces no lo encuentro. Por eso sí les recomiendo que tengan un cuadernito donde anotar las cosas que le van llegando. Los mensajes que les van llegando. Porque eso va a hacer que puedan tomar mejores decisiones, como les he dicho en otros videos, que quizás en el momento no lo sepan. Pero después todo va a unirse o pueden pedir que les llegue información por ahí desde otro don que sea más claro para ese mensaje que les están mandando los seres de luz. ¿Sí? Para que ustedes puedan avanzar. Les voy a contar algo que me pasó al principio cuando no entendía nada de todo esto. Y voy a Córdoba y me recomiendan un... Estaba muy abierta energéticamente, claramente. Y no entendía lo que me pasaba. Voy a Córdoba y me recomiendan ir a un museo. O sea, un museo, pero no un museo de arte, sino un museo donde había cosas antiguas, de épocas. O sea, no vas a ver de cuáles, ¿no? Todas cosas antiguas. Hasta juguetes de viejos, antiguos, ropa, de todo. ¿Sí? Armas, todo lo que se te ocurra. Era un museo del lugar. Que me lo recomendaron. Entonces dije, bueno, voy a ir. Y yo la verdad que hacía mucho que no iba a ese tipo de lugares. ¿Sí? Entonces no sabía qué me iba a pasar hasta el momento. Para mí era todo normal dentro de todo. Entonces voy, cuando estoy entrando, le digo, bueno, cuánto lleva recorrerlo, ¿no? Para saber cómo me volvía, a qué hora me volvía y demás. Para pedir un auto, ¿no? Y se lo te va a llevar una hora y media aproximada, un poco más, si querés recorrerlo más tiempo. Digo, bueno, perfecto. Entonces entro. Primero era la parte donde estaban las piedras. Y esa parte me encantó. Mucha energía. Porque las piedras tienen mucha energía. Entonces ahí sí fue guau. Pero cuando paso la puerta, empiezo a entrar, digamos, al museo que les estoy contando. Y empecé a sentirme mal. Me empezó a agarrar arcada. Sentí como que me ahogaba. Empecé a no poder respirar. En el cuerpo sentía frío, calor. Y yo digo, bueno, seguí, Mari, seguí. Pero en un momento sentí, me sentí tan mal, tan mal que tuve que irme porque sentía que me desmayaba. O sea que nada más estuve 15 minutos ahí adentro y estuve nada más en la parte de las piedras. O sea, no pude avanzar. Me tuve que ir. Me tuve que ir y después me llevó un tiempo recuperarme. No entendía qué me pasaba. Y después pregunté y tenía que ver con esto, ¿no? Con sentir la energía del lugar. Imagínense que era un museo donde había cosas de gente que había muerto. Gente que sí, obviamente que ya no estaba. Animales, ropa, juguetes. De gente que ya no estaba, ¿sí? No sabemos qué había ahí. Había muchas energías dando vueltas, ¿sí? Además de la energía de las personas que estaban en el museo, ¿sí? Y después por otro lado me pasó en ese viaje también que hubo justo un recambio. Porque yo no fui en una fecha, digamos, de recambio justo, de temporada. Sino casi como estaba a la mitad de uno y la mitad de otro, digamos, ¿no? Entonces justo a la mitad viene el recambio de gente. Cuando voy a desayunar me pasó lo mismo. Me empecé a sentir mal, mal, mal. La misma sensación que en el museo. Y después entendí que era porque había un recambio de energía. Y también sentí quiénes eran las personas que me transmitían eso. Fue muy impresionante porque la verdad que nunca lo había sentido. Y a partir de ahí como que empecé a sentir mucho más. Porque incluso me ha pasado de estar... Me acuerdo, me pasó con mi masajista. Que una de las veces me pasó que me hizo un masaje. Y sentí toda su energía. Me descompuse. Me pasó también con gente cuando iba a una librería y demás. Me pasaba en esa época mucho. Porque se ve que estaba como comenzando con todo esto. Ahora lo puedo manejar un poco más. Pero en ese momento no. Y la verdad es que sentía todo. Así que eso también es una forma de recibir información. Creo que no me olvido nada. Estoy mirando el machete. Perdón. Algo que es muy importante en esto es que te dejes llevar. Yo creo que les conté mi historia de mi profesora de oratoria. Que iba a empezar las clases y al final no empecé. A mí me pasó de sentir que no era. Pero fíjense como les voy a contar un caso de algo que yo no cumplí. No le hice caso a mi intuición. Y ahora les voy a contar lo que pasó. Me contacto con una profesora de oratoria. Y cuando me manda ya mensajito, ya sentí la energía. Yo dije, no es por acá. Pero dije, no, voy a seguir. No puedo ser así. Voy a escucharla. Entonces, la empecé a escuchar y cuando cada vez que la escuchaba decía más. Todavía digo, no, no es por acá, no es por acá. Pero igualmente seguí adelante. Porque como quería hacer ese curso, quería empezar. Bueno, me dejé llevar por eso. Pero finalmente después terminé yendo al lugar. Y cuando estaba yendo al lugar, porque fui caminando, era re cerca de mi casa. Estaba yendo para allá. Ya me dolía la cabeza. El cuerpo. Me dolía la espalda. No podía caminar. Como que algo me retrasaba el camino. Cuando llego al lugar, porque yo decía, seguro que esto es por lo mismo. Que yo ya sabía que era por eso, pero igualmente fui. Y cuando entro al lugar, era un lugar que era, primero que estaban, parecía que a velas. Estaban con una luz muy baja. Papeles. ¿Vieron la acumulación de papeles de archivo de años y años? Bueno, así era el lugar. Imagínense el lugar. ¿Sí? Oscuras. Muebles antiguos, viejos. Yo, ¿dónde estoy? Y ya esa energía me llegó, pero aún así pagué todo el mes completo. No sé por qué es eso. Pero fíjense, o sea, ya todo me indicaba que no tenía que ir. Cuando entro al lugar, esta persona ni siquiera me dijo hola, ni me saludó, nada. Sentí su energía todo el tiempo. Y obviamente traté de entender que me quería decir esa situación. Me voy. ¿Sí? Me quiso compensar, todo. Bueno, en definitiva, perdí el dinero. Perdí el dinero por no haber hecho caso a mi intuición. Por eso, aunque yo sabía que estaba haciendo eso, lo hice igual. ¿Sí? O sea, fue una decisión consciente la que tomé. A pesar de no dejarme llevar por la intuición. ¿Sí? Pero todo me indicaba. Fíjense cómo todo me indicaba. Todo. Todo desde un principio me indicó que no era el camino. ¿Sí? Y seguí indicándomelo y yo nada, nada, nada. ¿Sí? Y ahí pasó. Que perdí dinero. Pero fue un gran aprendizaje porque así todo aprendí muchísimas cosas de eso, de espejos y demás. Entonces, todos los caminos igualmente nos llevan a un aprendizaje. Todos. ¿Sí? Así que por eso, pase lo que pase, igualmente saquen de eso un aprendizaje. ¿Bien? Entonces, bueno, espero que les haya servido. Creo que con los ejemplos puede que ustedes también detecten en su vida porque eso lo sienten. ¿Sí? Y si no lo ven y si no lo escuchan. ¿Bien? En el próximo video les voy a contar sobre el clariconocimiento. Así que no se lo pierdan. Les mando un beso grande. Y si tienen experiencias que hayan vivido con la clara insensibilidad, déjenme acá abajo. A mí me encanta leer los mensajes más cuando se trata de este tema. ¿Cuánto te sirvieron? Si te dejaste llevar, si no. Y cómo te sirve en tu negocio, si te dejas llevar por eso. Les mando un beso grande. ¡Gracias! Y si te meras. ¡Gracias! Gracias.